Oh mierda no hallo que hacer estoy aburrido. Quiero hacer algo interesante algo que me guste algo que me entretenga. CJ piensa 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 que hago. CJ te la quiero chupar. Vete a la mierda puta. Ya se les enseñare 6 entradas al misterioso inframundo a ustedes pendejos que están viendo este video. Si te gusta este video da a like compártelo y suscríbete para mas video de este gran juego. Si quieres visita mi canal para que veas mas videos interesantes sobre este juego y sin mas mierda que decir empecemos con las entradas al inframundo. Número 6. Esta entrada esta adentro de esta casa donde hacemos una misión que les robamos cajas de armas al viejo coroner Furberger. Para entrar al inframundo por esta entrada. Primero tienen que activar el truco para saltar alto que se llama cangarolo. Después tienen que ponerse donde yo me voy a poner y saltar para traspasar el techo y entrar al inframundo. Que fácil es entrar al inframundo por esta entrada. Después que estén aquí si quieren saltan para abajo. Pero si no quieren caer muerto tienen que tener la barra de vida al máximo y completa. Si no tienen la barra de vida como les dije utilicen el jetpack para bajar a los niveles mas bajo del inframundo. Corte el video y en este momento estoy abajo. Si quieren salir de aquí salgan por esta puerta. Esta es su ubicación. Número 5. Muere muere maldito bala de la mierda. Esta entrada está aquí en el ginásio de los santos. Donde yo CJ aprendiría a boxear y día a día me pongo más fuerte levantando pesa y haciendo ejercicios. Para entrar al inframundo primero hay que activar el truco del jetpack que se llama rocketman. Ahora hay que subir por esta esquina que está cerca de la puerta y estarán en el inframundo. Entrando por esta entrada se pueden ver personas arriba del inframundo sin caer para abajo. También entrando por esta entrada podemos explorar el inframundo hasta una buena distancia antes de que el juego detecte que estamos muy alto con el jetpack y nos baje para abajo. Si se ponen a explorar el inframundo con el jetpack pueden hallar interiores ocultos que no se muestran normalmente en San Andreas. Esta es su ubicación. Número 6. Número 4. Esta queda en el famoso motel Jefferson. Los rumores dicen que adentro de este motel en alguna habitación CJ colgó los cadáveres de su madre y uno de sus hermanos muerto. Este es uno de los lugares que Trollencio 911 utilizó para crear su famosa crepipasta del más grande misterio de San Andreas el motel Jefferson. Para acceder al inframundo por la entrada que les voy a mostrar ahora es bien difícil así que tienen que tener paciencia. Esta es la entrada para llegar ahí arriba primero tienen que activar el truco de saltar alto que se llama Cangaroro. Después hay que subirse en ese albor que está ahí. Para subir más fácil primero saltan en el mueble y después saltan para el árbol. Con la escopeta hay que acercarse lo más que se pueda a la orilla y después apuntar por aquí más o menos por el medio. Ahora se quedan sin armas para pesar menos y saltan. Aviso que les puede tomar muchos intentos llegar aquí esto es lo difícil. Desde aquí se puede ver todo el motel Jefferson. Los rumores dicen que en una de estas habitaciones es que están los cadáveres de la madre de CJ y su hermano muerto. Ahora voy a saltar hacia abajo para enseñarles algo. Primero con el truco eso ya voy a llenar el nivel de vida para no caer muerto. Ya estoy abajo corte el vídeo para que no se aburran viéndome caer. Como ven ya estoy en el nivel bajo del inframundo. Aquí se puede ver la casa donde Trollencio 911 en su crepipasta puso las fundas colgando llenas de carne para simular los cadáveres de la madre y el hermano de CJ. Esta es su ubicación. Número 3 Seguro que conocen este lugar bien. Aquí es donde está la estatua pajera y también hacemos la primera parte de una misión matando gente. Para entrar al inframundo primero hay que entrar en este lugar y cuando estén adentro inmediatamente tienen que dispararle a la puerta antes de que se cierre después entrar y estaremos en el inframundo. Este inframundo es diferente a los demás inframundos oscuros y sin ambiente. En este inframundo hay muchas personas. El cielo se ve claro y cambia de color cuando se hace de noche o de día y también cuando cambia el clima. Si quieren salir de aquí salen por donde mismo entraron. Solo se pegan de esta puerta y el juego los pone de otro lado y después pueden salir para el mundo normal. Esta es su ubicación. Número 2 Esta entrada al inframundo está aquí en el casino Calígula. Primero tienen que entrar al casino y seguir mis pasos. Ahora váyanse por donde me iré yo hasta llegar a una puerta por donde hay que entrar. Esta vez no cortaré el vídeo para que vean bien por donde se tienen que ir. Después que entren por la puerta tienen que bajar por las escaleras doblando a la derecha hasta llegar al final de las escaleras. Aquí hay que activar el truco del jetpack que se llama Rocketman y subir para traspasar el techo y entrar al inframundo. Ya estoy en el inframundo desde aquí se puede ver todo el casino Calígula. Esta es su ubicación. Número 1 Esta entrada al inframundo está adentro de la casa de CJ que queda en una de las zonas donde viven los millonarios en las venturas. Para lograr entrar al inframundo por la entrada que está en esta casa. Primero tienen que activar el truco de saltar alto que se llama Kangaro y después saltar por aquí. Esta es su ubicación. Hasta aquí este top espero que te haya gustado compártelo da a like y suscríbete para más vídeos. Adiós.